Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Rockset lanza tema y video inédito en español. A menos de un año de la muerte de la cantante Mary Frick Dixon, los miembros restantes de Rockset dieron a conocer una canción inédita de título Tú no me comprendes, que había quedado fuera del disco de baladas en español de 1996. En el mismo muestran imágenes de los fans de Argentina, Brasil y Uruguay. El mismo ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y Spotify. Alice Cooper adelanta su nuevo álbum con una canción cover de la banda The Velvet Underground. En la canción participan músicos de su ciudad natal como el baterista Johnny Beat, el guitarrista Steve Hunter, el bajista Paul Randall, entre otros. El título del álbum es Detroit History y llegará el 26 de febrero a través de Here Music. Brian Johnson, cantante de Daisy Dizzy, dijo recientemente que sus días después de lo que tuvo el problema de auditivo que todos conocemos, se dedicó al alcohol. En una reciente entrevista para el medio Q on CBC, dijo que no la pasó bien en esos días y que bueno, como dije, se dedicó un poco al alcohol. Algunas de sus palabras en esas entrevistas fueron, cuando pienso en eso ahora, cuando estaba en esa posición en la que no podía continuar debido a la pérdida auditiva, esa fue una de las ocasiones en las que pensé, escucha, no puedes quejarte, Brian, continúa con tu carrera, ¿qué carrera tuviste? Todavía me dolía no poder continuar porque no quería salir así, como una víctima, por así decirlo. Y la tecnología vino al rescate, fueron sus palabras. Así que ahí, Brian Johnson para rato. Buenas noticias, buenas noticias para la gente que vive en España o es de España. Trivion y Heaven Shield Burn van a hacer gira en 2021. Compartirán cartel en giras, bueno, como están esperadas hasta el momento, en 2021 si nada lo impide, ya saben a qué me refiero. Este tour pasará por ese país Madrid, Barcelona y Bilbao. Están atentos, así que ahí arrancan las giras de esta banda en conjunto. Doro habló recientemente de Lemmy Kilmeister y dice, no pasa un día desde que murió Lemmy, lo sigo recordando. Para ser más preciso en sus declaraciones, ella dijo, como músico, como artista, sobre todo en directo, era sensacional. Y como persona, una de las mejores que he conocido. Y es verdad, con el tiempo de nuestra amistad, se fue haciendo más y más estrecha. Me siento muy feliz de haber podido conocerlo, de haber podido hacer amistad con él. Y no pasa un día desde que murió sin que lo recuerde. Es el mismo sentimiento que tengo con Dio y para mí son dos grandes de verdad. Dos auténticos colosos, dijo Doro en una reciente entrevista para el medio La Heavy 426. Evanescence anuncia un show por streaming. El mismo tiene por título A Live Section from Rock Falcon Studio. Y se va a realizar el 5 de diciembre. Tiene un valor de 10 dólares. Así que para los fans de Evanescence, dirigirse a sus cuentas oficiales y ahí van a tener más información. The Wise Drive adelanta su próximo disco con una forma un tanto peculiar, con un crucigrama. A comienzos del mes pasado, la banda anunció la llegada de su primer disco de Grandes Kids con 26 canciones y disponible a partir del 4 de diciembre del primer año. Y ahora con este crucigrama intentan, se la pusieron difícil a la gente, inclusive a los medios, para descifrar de qué va a tratar el nuevo álbum que van a sacar. Un álbum nuevo es seguro, pero ¿qué dice? Y está bastante difícil, ahí lo tenés en pantalla si querés pausa el video y trata de resolverlo. Lars Ulrich, baterista de Metallica, dice que no tocarán hasta dentro de un año. Y a su vez, en la misma entrevista que brindó para CNBC, dijo que no cree que esto pueda darse con más frecuencia y que el factor de agotamiento es demasiado grande. Es decir, y los años pesan. Pero sí cree que en septiembre del 2021 retomarán actividades en ese sentido. Dayron Malakian, guitarrista de System of Adam, dice que no ve material próximo nuevo de System of Adam justamente en lo próximo. En una reciente entrevista para Guitar World, dice que ni siquiera sabíamos que esto iba a suceder. Estaba en camino de lanzar canciones de mi otra banda y luego sucedió la situación de Armenia y dejamos nuestras diferencias de lado. Y nuestras diferencias están solo dentro de la banda. Lo que se refiere con esto es que tienen diferencias creativas. Nunca digo nunca, pero al mismo tiempo no espero hacer nada más con Soap. Inmediatamente, pero uno nunca sabe. Realmente me parece que a nuestro fan le gustan nuestras canciones y eso es importante para mí. Fueron sus palabras. Ozzy Oswald y Judas Priest anuncian gira europea. La misma se dará a partir del 5 de febrero del 2022, empezando por España. Y de Latinoamérica todavía no se tiene ninguna novedad. Así que habrá que esperar, llegado más adelante, más tiempo para que algo se notifique. Machine Head regresó con su canción, videoclip también, titulado My Hands Are Ended. Y el videoclip lo tenés tanto disponible en nuestra lista de reproducciones como en su canal oficial. El proyecto Liedermann, conformado por Peter Tuckren, se lo pronuncié bien, cantante de Payne. Y el señor, como bien dije, Till Liedermann, se terminó. Y el anuncio fue confirmado por los propios músicos que señalaron que continuarán con sus propios planes futuros. Por su parte, Liedermann lo seguirá teniendo como proyecto Till Liedermann. Dejando entender algo un poco confuso, pero sí dejaron a entender que, por cuestiones de agenda, es lo que dieron a entender, se terminó esto. Así que no es algo por que se pelearon o cosas similares. Y otros se separan y otro vuelve. Brian Head Welch vuelve con su proyecto que algunos conocerán como Love and Death. Y está previsto aproximadamente para el 12 de febrero. Por otro lado, Brian fue bastante cuestionado hace no muchos, hace unos días atrás, por haber hecho un cover de Justin Bieber. Te invito a buscarlo porque la verdad que es bastante gracioso. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel León, guitarrista de Odiseo. Y quiero mandarle un gran saludo a nuestros amigos de Territorio Rock. Y pasando al sitio territoriorrock.com, encontramos todavía, y creo que es el último día, si no me equivoco, de la entrevista con Diva Satánica, vocalista nueva, ahí en lo que es la banda Nervos, la banda brasileña. Tenemos Delta Adelanto, es un nuevo disco, una banda chilena. Fabián Figueroa, de Venezuela, que también nos deja su trabajo. Fisubiola, que también está estrenando canción acá en Territorio Rock Áspera. Y El Bananero libera la canción titulada El Ganso. Snobdick, una banda ucraniana, nos manda su material. Y también a esta banda, Aries, también próximamente se va a estar presentando acá. Es una banda de Alemania. Antonio Vergara está presentando su disco 4. Meubius, si lo pronuncié bien, está también presentando algo llamado Magine, si lo pronuncié bien. Grietas, presenta su nuevo álbum titulado Secuelas. Tommy Raíz, presenta su primer EP, ¿Qué calor hará sin voz este verano? En verano, perdón. Intoxicados, presenta Otra Noche en el Luna, Episodio 1. Mr. McKenzie, si lo pronuncié bien, está presentando para qué. La banda Hilos, está presentando también material acá. I'm Brett, es de la banda VARC. También está tirando videoclip acá en Territoriorock.com. Radio Ritual nos presenta su reciente trabajo también a Atropos, Atropos del Trash Metal del Litoral de Argentino. Iván Salo, Awaking Serenity, el río Gan, si también lo pronuncié bien. Callejón Canalla también está presentando. Y tenemos muchas cosas más para ofrecerte acá en el sitio Territoriorock.com. Y en cuanto acá al canal de YouTube, el mismo que estás mirando, tenés la opción de unirse, suscribirte, activar la campana como siempre. Y este es el último video de noticias para estar al tanto y bueno, las seguidillas de noticias, ¿no? Videos curiosos, historias de canciones, las entrevistas. La última fue Doña Macabra, una banda de México. Y esto es lo que quiero mostrarte. Conociendo bandas, reproducir todo y tenés montón de data en cuanto al material que te podemos ofrecer acá en Territoriorock.com. Miren, seguís por acá, le das click y deleitarte con lo que te gusta escuchar por ahí. Encontrás algo que te guste. Ocio Osborne, lo nuevo, lo último videos que se están lanzando. Ares Cooper Rock'n'Roll, Machine Head, que te lo dije. Demon Fire, que también está lanzando hace poco ACDC. Lunes de Mierda, que es un programa que está haciendo Áspera. Food Fighter, ya te lo habíamos dicho. Y entre otras cosas. Y si querés ir a mi canal personal, podés encontrarte con videos de terror y mucha historia argentina. Así que, nada gente. Y como siempre, sugerirte que te suscribas, pases por el canal y todas las cosas que ya sabés. Descubriendo bandas acá en el sitio Territoriorock.com. Lanzamientos, entrevistas, noticias, curiosidades. Un montón de data que solamente te ofrecemos acá en Territoriorock.com de manera exclusiva para vos. También nos podés seguir en Instagram, que también publicamos muchas efemérides. Así que, nada gente. Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos vemos en siguientes videos. Bye.